Amigos de Plus Televisión, nos encontramos en el mercadito ubicado entre Brasil y la llanada de la parroquia Altagracia, municipio Sucre del estado Sucre, acá en Cumaná, donde vamos a pulsar la opinión de expendedores y también usuarios y usuarias que día a día vienen a buscar sus productos de la cesta alimentaria. Dígame, ¿qué productos puede conseguir acá en el mercado? Prácticamente ninguno, lo que le den a pan, está escasa, el aceite, la mantequilla, arroz, nada de eso se consigue, si se consigue o se consigue caro. ¿Qué se puede conseguir? Nada, ahorita no consigue nada, casi nada, porque se consigue caro y no lo voy a comprar caro. Por favor, piensen en la comunidad que también todo el tiempo no tenemos dinero para obtener eso caro, que tenga conciencia también en nosotros. Bueno, por lo menos tenemos la harina pan, el aceite, la mantequilla, el azúcar, todo eso está escaseado. El arroz, la mantequilla, poco llega, la harina pan poco llega, entonces cuando llega la guardia la saca. No hay nada, no hay nada, nosotros fuimos al negocio y se puso ahí, no hay nada. Harina pan no hay, arroz no hay, mantequilla no hay, azúcar no hay, espagueti no hay, papel toalé no hay, nada. El gobierno, pues somos responsables de eso. Bueno, que procuren buscar material para los negocios, que lo pongan a vender, porque la gente está más de la necesidad. Si yo compro una mantequilla y la vende al público, viene al agua y se la quita, para entonces ella hace una cosa de 2, 3, 5 o 10 metros, para vender 2, 3, 2 o 3, 2 mantequilla. Y eso no es así, entonces se le quitan la comida del pueblo. Por lo menos todo, por lo menos toda la escasez de harina, de arroz, de espagueti, de leche. Sí, bueno, ya te puedes imaginar, dicen demasiadas cosas, que dónde están los productos, que todo lo está la culpa del gobierno, según ellos. En resumen, son muchos los alimentos que no se consiguen en cuanto a la cesta básica en los centros de expendios. Muchos atribuyen la culpabilidad de esto al gobierno y otros a la empresa que se encargan de abastecer los productos. En la cámara de Rafael Vicente, Javier José Ramos para Informativo Plus. En la cámara de Rafael Vicente, Javier José Ramos para Informativo Plus